Una de las demandas más sentidas y añejas de los encenadenses es contar con un aeropuerto al servicio de los locales, los turistas y el comercio en general. Bajo esta necesidad expresada por los encenadenses hacia mi persona, cuando me presenté como candidato, desde el primer momento que tomé protesta como gobernador, me di a la tarea de cumplir con el compromiso de que en esta administración encenada contaría con su aeropuerto, por modesto que éste sea. Así lo establecimos en el Plan Estratégico para Baja California y el Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019. Para Kiko Vega, su servidor como gobernador, me es muy satisfactorio anunciar el día de hoy que este proyecto se convertirá en una realidad. El día de hoy quiero compartir con todos ustedes, tienen que soltar muchas las historias y muchas historias de la Baja California. Gracias. 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 Gracias.